vamos a ver cuánto tiempo voto lleva en dar las cinco vueltas se ha ido a poner suero vitaminado ha demandado ha ido a la farmacia a comprar calcio dice que quiere tener un racimo de banana y dinero para andar bien potente con potasio y ahora que te pasa es que está gordo ya cuando íbamos corriendo iba corriendo medio así porque le duele no sólo es calambre porque no está peinó porque pete estuviera acabando que se caliente y más gran dolor bien pobrecita vale de 19 añitos entonces cuánto tiempo tomamos 50 y un minuto y yo esto dieron de mal y va a meter para escalar el tiempo y bajando y bajando porque la resistencia si la tengo ahora me dan ganas a correr más duro pero cuando soy y me duele mucho el hueco pobrecita imagínese 19 años vaya entonces aquí está invitado futbolista está invitado tenista atleta está invitado natacionista cualquier tipo de rama o rama deportiva natacionista como ella hasta nadadores profesional natacionista natacionista biciclo biciclo bicicleta motocicleta lo que sea cualquier y como dije aunque sea aunque no se sienta como físicamente capaz de hacerlo no importa puede venir a caminar a disfrutar del paisaje el ambiente entonces la cosa así vamos a través de estos vídeos a mostrarles el recorrido y ver cómo es más o menos el ambiente por acá para que cuando vengan pues puedan puedan ver y disfrutar ok vamos a ver a enriba no correr hoy porque va a ser el camarógrafo va a hacer unas tomas va a hacer unas tomas con el dron va a hacer unas tomas con el dron va a tomar fotografías y todo para estar listo y preparado así que la admisión dicha especialmente para la andrea para la carmen para la angie no se separen del hay también la casey y también la seguramente vaya cuando te lo propone es caballo a la lady que no se separen del pelotón para que vayan y vayan viendo todo el recorrido pero mira lo malo que empezamos de acá verdad y ya ahí ya las que se van quedando ya van disminuyendo el como quien dice hay que vayan estos más ellos voy a hacer la otra más aquí y ahí me voy a quedar un trote normal lo malo es de que ya son las 7 y que el sol empieza a calentar por esa razón es que lo vamos a hacer ese día a las 6 de la mañana a empezar a desahora mire pues es lo malo de la vejez mire ve vaya entonces entonces si estamos listos vamos a hacer calentamiento de cómo vamos a salir órdenes de por favor de 55 de 55 primero la bicha más fitness la que nos representan son la norma a la vez y la camila no de aquí para allá o sea ustedes pongan si nosotros vamos formando detrás de ustedes de 6 que sea de 6 de 6 de 6 pero de 4 de 4 de 4 mejor para que sea más larga la fila allí para atrás bueno no representar vos sería la última fila angie también vos también vaya ahora siguiente cuatro otros cuatro otros cuatro a mí no aguantó dice es que no aguantó dice sólo por la carmen y no ha empezado como no pero ya que ya está quitado el año dios mío se fue lo dalis y vino la carmen no dios mío quítese que quítese hay en vez para otros cuatro por favor vengase perritos véngase véngase vamos a dar un espacio en medio pero que iba a quedar en medio a veces más para allá otro poquito para que ustedes julio se indicaciones recta cita la fila recta cita en ustedes para acá ahí choco recta cita la vida porfa estamos viendo que todo está ordenado y el día 7 por un lado todavía salía no es por lo grueso va y p hasta estirando está bueno es un pan deportivo vaya ya ay dios de aquí que lo prepara y todo de aquí que lo sé ay no dios mío de aquí que él a preparar el drone creo que lo fue a traer está pero tiene afuera por lo menos mira a ver que te ayuda alguien con la cámara para para ver también por bajos a la nayer y tomó la nayer no va a correr no tengo a alguien nuevo no no hay otro camarógrafo no es mi acción y es la verdad no da para el vídeo hija para que salgas si nadie el vídeo miraba y aquí enfrente no se puede ver y que pasen aquí a la orilla pero está el espacio que me dio sólo va a estar aquí que van a pasar no no salen es que empieza grabando así 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 para que salgan todos y después te quedas ahí vaya está grabando a avisar vaya calentamiento así 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 el instructor deportivo por favor no me veniste veniste no deja el paja no papá de ldl deja el paja de arte para mí no vaya para que la concurso no te creo hasta que te la vea y por fuera te voy a creer vaya preparado el perrito venga se me gana me gana llévatelo por allá por fa mayor y está bien porque está formado ya vaya a la cuenta de tres listos preparados ok 1 2 3 se empieza no está niña otra vez les dije yo van a pasar en medio de la náyeli no aquí no hay no dios mío si te veo el chorro por fuera te creo yo contaba no te creo dale pues dijimos que van a pasar en medio de la náyeli y vos te pasaste por acá por eso hicimos la separación de los dos carriles y así pero es que ahorita sólo estamos entrenando en la salida solo en la salida hay un patrocinador que quiere que le grabó vayamos a grabar un anuncio y salga también sí 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 te voy a aplicar de nuevo aquí la camarógrafo está aquí entonces quiere decir que vos vas a pasar aquí y la norma va a pasar aquí no dios mío camila y ustedes van a seguir a la camila o sea no se van a tirar por acá por cualquier lado van a seguir como eso lo es como sólo es para para el vídeo promocional aquí recto y se detienen ya ah de que por ese pues arca niña camila ya pues hay no camila un poquito para acá mamá vaya y ya vaya esto es la última después vamos a comenzar no vayan a correr porque todavía no es oficial 1 el de la 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 fase fase siempre que se van a poner los cortes que la toman chanda vaya vaya uno